Con permiso de la Presidencia, compañeros y compañeras, en México, al igual que en el resto del mundo, la discapacidad es un fenómeno estrechamente asociado a barreras, a limitaciones sociales que afectan la participación y los derechos de las personas con discapacidad. Las causas que originan la discapacidad son diversas, se relacionan con aspectos biológicos, económicos y socioculturales, así como las condiciones del entorno. En el censo del 2020 se identificaron cinco causas básicas, nacimiento, enfermedad, accidente, edad avanzada o enfermedad. A nivel nacional se estima que existe alrededor de siete millones de habitantes con alguna discapacidad y en mi estado natal, Durango, por lo menos un millón ochocientos son personas con discapacidad. La discriminación a las personas con discapacidad tiene componentes específicos que se caracterizan como ocultamiento y normalización de situaciones que se arraigan en la conciencia social. En este gobierno se han registrado avances importantes que han colocado los derechos de las personas con discapacidad en la agenda pública y en la política social de nuestro país. La preocupación por las personas con discapacidad ha aumentado significativamente en las últimas décadas debido a la promoción de los derechos humanos de los grupos más vulnerables, pero aún tenemos mucho por hacer. Las tasas de no ir a la escuela son más elevadas con los niños de múltiples discapacidades y las disparidades son aún más significativas. Si se tiene en cuenta la gravedad de la discapacidad, quienes más apoyos requieren, más lejos ven la oportunidad de alfabetizarse y de ser incluidos en la educación. En este gobierno tenemos un principio rector, no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera. Por eso las políticas públicas deben de orientarse hacia la inclusión social, garantizando el respeto a la dignidad, a la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y a la independencia de las personas con discapacidad. Compañeros y compañeras diputadas, tenemos que ver a las personas con discapacidad desde un enfoque basado en los derechos humanos. Todo el poder al pueblo es cuanto, presidenta.